No, no me he hecho tu querido, soy súper me gusta. A ver, Patricia, di. Habla. Hola, mami. Besos. Te quiero, guapa, linda. Feliz cumpleaños, mamá. Bueno, aquí parezco yo, el pelo parezco un judío de estos. Dice que no quiero que te pueda descubrir. Ella dice que no quiere salir en el vídeo, no sé por qué. Así que, feliz cumpleaños, mami. Estoy fea. Dice que está fea, no sé por qué. Y nada, que estamos preparando el cumpleaños tuyo, ¿no? Bueno, por lo menos energéticamente, ¿eh? Y por eso te envío este vídeo, ¿vale, mamá? Que te quiero mucho. Que seas muy feliz el 28. Estés donde estés. Estés con quien estés, hagas lo que hagas, etc. Me acuerdo mucho de ti. Y eso, ¿vale? Te quiero. Chao. ¿Tú quieres decir algo? Quiero. Aquí se dice te amo. Pero bueno, ella ya se ha... Se ha... Se ha moldado un poco al... Al españolismo, digamos, entre comillas, ¿no? Estir español. Besitos. Chao.